Y en San Andrés el presidente Santos lideró un consejo de ministros, allí acordó la agenda legislativa para el nuevo periodo del Congreso. Además, se revisó el plan de inversión para la isla. A la fecha se han invertido 150 mil millones de pesos, una cifra nunca antes vista en la historia de San Andrés. La reforma a la salud, ley de desarrollo rural y la reforma política entre las 21 prioridades del gobierno en el nuevo periodo legislativo. Queremos que el Congreso aproveche este último tramo de esta legislatura para aprobar las leyes que están en trámite o iniciar la discusión de nuevas leyes que el país necesita. En segundo lugar, se habló de la inversión en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través de subsidios para pescadores, tarifas de energía, reducción de tarifas aéreas, inversiones turísticas, de educación y de cultura, entre otros. Hemos invertido 150 mil millones de pesos entre el año pasado y este año. Eso es una cifra nunca vista aquí en la historia de San Andrés. Y aparte de eso, se suscribió un crédito por 70 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, también destinado a inversiones en San Andrés y Providencia en sectores específicos. Por otra parte, María Clemencia Rodríguez de Santos inauguró en la isla de Providencia la reestructuración del teatro Midnight Dream, donde el gobierno invirtió más de 4.500 millones de pesos. Aquí se escuchará la música de Providencia, se bailarán las danzas de Providencia, se escuchará la literatura de Providencia y se disfrutarán sus tertulias y sus obras de teatro. Pero no solo eso, este teatro será también una puerta abierta para que las expresiones de las diversas regiones del país y del mundo entero lleguen a esta isla, enriqueciendo así la vida de todos quienes la habitan. El Gabinete Ministerial en Pleno hace presencia para reforzar los compromisos del gobierno con las comunidades del archipiélago.